¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! Detrás de una estrella ¡Pam, pam! Que vieron brillar ¡Pam, pam! Tan pura y tan bella Que todos le siguen por ver dónde va ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Está ahí un niñito ¡Pam, pam! De dulce mirar ¡Pam, pam! ¿Quién es el niñito Que tres reyes magos vienen a adorar? ¡Pam, pam! ¿Oís lo que dijo? ¡Pam, pam! ¿Qué dijo Melchor? Resuenen los instrumentos alegres ¡Pam, pam! De dulce mirar ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Pam! que llan tablespoons! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!